Megavision Cable Megavision Cable llegó por primera vez a los hogares quinindeños en el año 2004. Para entonces, la prestación del servicio de televisión por suscripción no había logrado despuntar como oferta local, y pocos podían hacerse del servicio de las empresas tradicionales de fuera, que tenían costos demasiado altos para la economía quinindeña. La entrada de Megavision en el negocio a la postre significaría un drástico cambio en la vida de los quinindeños, que por primera vez tuvieron a su disposición un servicio de televisión pagada de calidad, a un costo accesible. Ese sería el inicio de un sueño que, al cabo de los años, le daría a este cantón una de las empresas de cable más sólidas de toda la región. Con una parrilla de canales superior a la mayoría de operadoras, señal de alta calidad, servicio técnico ágil y eficiente, y un canal local de primer nivel, Megavision es hoy por hoy la empresa de televisión por cable número uno de quinindeña y la de mayor expansión en la zona. Desde que se ha comenzado formando este caserío aquí, yo aquí ya le digo, mi papá y otros tíos que han vivido aquí, han sido los moradores, los primeros moradores de aquí del recinto, pues nosotros ya somos la segunda generación. Pichincha es un caserío ubicado cerca de la ribera del río Blanco en la zona de Portilla, en el que habitan no más de 20 familias, un lugar apartado y poco habitado, y como tal, poco atractivo para las empresas de cable, menos para Megavision. Desde allí esto ha sido más poblado, más movido, como se dice, pero ya la gente, la gente ya se han estado retirando, se han ido a otro lado, ya se han ido a vivir al pueblo, ¿no? Oiga, la verdad es que el cable lo sirve para todos, muy bueno, le digo, por lo que en la diversión de lo que no teníamos más antes, ahorita el recinto salió favorecido, que nos dieron el cable el señor Barcia. Aquí nosotros los moradores lo hicimos la, la, el, de ir a hacer el pedido, hablamos con la señorita Vero, hablamos, y para qué habló con el señor Barcia, y enseguida lo, lo cedieron a nosotros la, es el único, el único cable. Lo sentimos bien entretenido con todo eso. Tenemos, ya le digo, para las señoras que se dedican a su novela ya de tarde, el, el deporte para nosotros, y para los niños, su dibujo animado, que eso hay, y para que es muy agradecido. Para el año 2015, Megavision llegó al 95% de la zona urbana del Cantón Quirindé, un nivel de penetración que no ha podido alcanzar ninguna otra cable operadora del país. 12 años antes, en medio del escepticismo de muchos, fue Carlos Barcia, quien tomó la decisión de crear Megavision. Yo siempre me han gustado los negocios, yo recuerdo que este negocio de Televisión por Cable, estábamos un grupo de amigos, y un amigo de la ciudad de Quito vino a ofrecer esto, para una empresa donde yo estaba dentro del directorio. Nos explicaron todo esto, pues, y a mí me gustó la idea, me gustó, me interesé por el proyecto. Esta empresa rechazó este proyecto, y me fui yo a la ciudad de Quito, Guayaquil. Estuve también en Santo Domingo, en Esmeralda, donde había esta empresa de cable. Me interesé, pues, vi, saqué el número, vi la rentabilidad, y me gustó porque también era un servicio que Quirindé necesitaba, y se lo merecía. Y hay ciertos amigos, pues, un ejemplo, no es que, pero decían, no, el cable no está todavía para Quirindé. Aquí en Quirindé nadie va a acoger, porque la gente no está acostumbrada. Yo siempre he confiado en Quirindé, y he apuntado mucho a Quirindé, y por eso yo accedí. Yo he visto, bueno, para que este cable, pues, viniera al cantón Quirindé, haciendo una gran inversión, que, entre paréntesis, decían mis amigos, pues, que hacen empresa, que era muy arriesgado. Yo confío mucho en Quirindé, y eso así, y el tiempo me ha dado la razón. A esa primera decisión valiente, le sucedieron el tendido de redes y el lanzamiento definitivo de Megavisión Cable, y con ello la inclusión de Quirindé en la era de la modernidad, a través de un servicio tecnológico de vanguardia, con más de 30 canales de noticias, deportes, películas, telenovelas e infantiles, con total nitidez y calidad, tanto en video como en audio, gracias al montaje de una red altamente fiable por la calidad de los equipos y más implementos instalados. Más tarde vendría la apertura del canal local y sus primeras transmisiones, con lo cual también se marcó un hito en la comunicación y el periodismo, al dotarle a Quirindé de su primer canal de televisión, con una propuesta fresca y muy profesional, pero también diversa, con programas informativos, deportivos, culturales y de entretenimiento, desarrollados a partir de altos estándares, con una riqueza técnica inusual para un medio joven y con total prioridad en el talento local. La Megavisión es realmente una empresa quinindeña. En nuestro comienzo, en nuestro trabajo, pues lo hicimos a Quirindé muy joven con mi señora esposa. Nosotros, este negocio tiene un significado muy especial y también la ciudadanía de Quirindé, nosotros tenemos un gran respeto. Megavisión ha contribuido también para el desarrollo y cambio y transformación de nuestro canón Quirindé. Para mí me satisface mucho, porque son alrededor de 26 familias que trabajan para Megavisión, no para Carlos Barça, sino para Megavisión, para la ciudadanía del Cantón Quirindé. Para nosotros es rentable y para el Cantón Quirindé es un servicio de calidad, porque en esto tenemos nosotros 80 canales donde hay para todo tipo de edades, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Entonces, prácticamente, nosotros hemos ocupado cierta expectativa de la familia quirindéña. Con 12 años en el mercado y consolidado como el líder de la televisión por cable en Quirindé, en el 2016, Megavisión se lanzará a la conquista de nuevos territorios dentro de la geografía cantonal. Este será el año en el que alcanzará el 100% de cobertura en la zona urbana y extenderá su red a varios de los principales poblados de la zona rural, empezando por llevar su señal a Santa Elvira, Pueblo Nuevo y La Marujita. En una segunda etapa se dará el gran salto hacia la zona de Guayabamba, llegando a la agrupación Los Ríos, La Quinta y los territorios por siempre esmeraldeños de La Sexta y Las Golondrinas. Entonces estamos apuntando ahora a llegar a todo el Cantón Quirindé. Ahorita tenemos más o menos el 94 o 95% que hemos cubierto el Cantón Quirindé. Y en este año 2016, Megavisión, pues, tenemos que llegar, nos apuntamos a llegar a los sectores rurales, específicamente La Quinta, La Sexta, Agrupación Los Ríos y Las Golondrinas, este año 2016. Con la extensión de su red hacia estos importantes sectores, Megavisión llevará la televisión de cable hecha en Quirindé a un nivel sencillamente insuperable, al servir con una misma señal tanto al área urbana como rural, lo que permitirá una integración mayor de los habitantes de los sectores campesinos con quienes viven en la ciudad, revalorizando así la identidad quinindeña y promoviendo la unidad. Para esto, Megavisión ya empezó con el cambio de su tecnología, con una nueva fibra óptica, incrementándole calidad y nitidez a su señal. Un cable de calidad con una señal nítida, que eso nosotros no estamos haciendo ahorita, con el cambio de tecnología, va a permitir tener mayor nitidez. A veces hay inconveniente porque de repente algún carro toma un poste, hay inconveniente, pero nosotros inmediatamente porque tenemos todos los equipos un servicio técnico garantizado. Nosotros ahora, prácticamente con esto, nosotros tenemos otro técnico más de planta, un ingeniero. Hemos contratado para este año para que nos den el servicio técnico permanente, ya de planta. A más de los técnicos que tenemos, vamos a tener un técnico especializado en lo que tiene que ver con esta nueva tecnología, esta nueva tecnología que estamos implementando ya aquí, en nuestro cable. Por eso quiero comunicarle a la ciudadanía del Cantón Quirinde que Megavision ya comenzó con el nuevo cambio de tecnología. Estamos innovando para darle un mejor servicio. Hoy en día, el Ecuador vive un momento de transición de un sistema de otorgamiento y vigilancia de las concesiones totalmente anárquico, a un régimen de control riguroso y exigente en el cumplimiento de la normativa, que como tal plantea muchas más demandas a los cableoperadores a la hora de otorgarles una concesión, lo que ha hecho que muchas empresas no puedan obtener el permiso del Estado, en una dinámica en la que muchas concesionarias con años de vigencia y grandes inversiones han debido cerrar sus puertas al no cumplir con las normas vigentes en materia de telecomunicaciones. Es en este contexto que Megavision inició el proceso de renovación de su concesión, debiendo someterse a innumerables valoraciones de carácter técnico destinadas a verificar que sus parámetros de operación estén en estricto cumplimiento de las leyes ecuatorianas, dando como resultado una contundente aprobación por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. De este modo, el pasado día 5 de febrero, la Arcotel solemnizó a través de escritura pública firmada en conjunto con el agrónomo Carlos Barcia Molina en la ciudad de Quito la entrega de una nueva concesión a Megavision Cable de Quinindé, con una licencia para 15 años más de operación. Esto tiene un significado muy especial para quienes hacemos Megavision, la familia Megavision. Primero porque dar gracias al Divino Operador de la Cosa por permitir darnos trabajo y lo que tiene que ver pues Megavision ha cumplido con todas las normas jurídicas, las especificaciones técnicas que tiene que ver con esta nueva concesión. No es una renovación de concesión, es una concesión nueva, totalmente nueva. De aquí comenzamos de cero. Esta concesión pues nos otorgan para 15 años más. Tenemos concesión hasta el año 2031. En esto pues quiero agradecer a todos, a todas los ciudadanos del Cantón Quindé, a las personas que han confiado en el trabajo serio y que sonero de todo lo que hacemos Megavision, la familia Megavision. Entonces nosotros lo que vamos a retribuir con trabajo, con servicio y muy contentos porque nos permite avanzar, avanzar en el cambio de tecnología, en dar un mayor servicio, en llegar a otros sectores que todavía nosotros no llegamos. Me satisface de sobremanera porque Megavision sigue creciendo, estaremos dando un gran servicio, estaremos siempre al lado de todos ustedes del Cantón Quindé y siempre pues estarán dentro de nuestros corazones porque nosotros le debemos todo a Quindé y nosotros apuntamos a Quindé porque nosotros confiamos en nuestro Cantón Quindé y esto pues yo tengo un gran compromiso firme y moral y estoy muy agradecido porque todo lo que tengo es gracias al Cantón Quindé. Es ahora cuando el futuro empieza para Megavision. Te invitamos a caminar junto a nosotros a un nuevo horizonte de desarrollo y tecnología vive con nosotros el orgullo de ser 100% quinindeños en esta nueva era con la red más fiable y la mayor experiencia en el negocio de la televisión por cable. Bienvenido a construir con nosotros el mayor legado tecnológico y comunicacional de la historia de este Cantón. Bienvenido a la televisión por cable más grande de Quindé. Bienvenido a escribir la historia y la mayoría y la mayoría